Como está hoy previsto, es una rendición de cuentas para niños y niñas adolescentes y para ustedes jóvenes. Lo que queremos nosotros brindar es un informe de la gestión que se ha hecho durante estos cuatro años. El compromiso que tenemos cada uno de nosotros, compromiso que también deben tener cada uno de ustedes. El hecho de que estén hoy acá en esta institución educativa, pues es el compromiso. En un futuro van a ser los dirigentes de este municipio, van a ser esas personas que van a estar hoy reemplazando a los secretarios que les van a brindar un informe también ya pormenorizado. Yo les quiero presentar lo que hemos hecho durante estos cuatro años. Este tema de hoy es tan importante, pues es la rendición de cuentas, que generalmente la hacemos a la comunidad, al adulto, a las personas ya adultas y ya algunas instituciones, como es rendirle cuentas a la Contraloría, Procuraduría. Pero hoy esto es muy importante porque es con nuestros niños, niñas, adolescentes y nuestros jóvenes. Necesitan saber de boca de sus mandatarios, de sus secretarios de despacho, qué se está haciendo, porque a ellos les llega alguna información distorsionada, pues como pasa en todos los municipios de Colombia. Estos jóvenes, pues yo les llamo ya a los jóvenes de 11, niños de 16, 17 años. Entonces son rebeldes, pero entonces no saben por qué son rebeldes. Entonces lo que yo les explicaba es un compromiso, el desarrollo de un país, desarrollo de Cundinamarca, y especialmente acá en nuestro municipio de Zipacón, depende de ellos, de la orientación que les demos. Vamos a darles una guía correcta y pues que sepan que no todos los recursos que llegan al municipio se están yendo, son fraudes, son corrupción. No, hay que mirar y decirles, mire, los recursos que se consiguieron por la nación, por el departamento y los ingresos corrientes del municipio, pues están bien invertidos. Esa es la satisfacción que me queda a mí como mandatario, que voy a entregar ya este mandato el 31 de diciembre de este año, pues esa satisfacción del deber cumplido y haber hecho las cosas correctas, de poderles decir a todos los Zipacones le cumplimos. Alcalde, hoy se hace la rendición de cuenta ante los niños, jóvenes, adolescentes del municipio, pero la rendición de cuenta central para toda la comunidad, para adultos y esta rendición de cuenta general se realizará el próximo 14 de diciembre. ¿Dónde y quiénes pueden asistir? Pues el 14 de diciembre lo vamos a hacer en el Centro de Integración Ciudadana del Ocaso, vamos a tener unos buses dispuestos para trasladar las personas acá de la cabecera. Allí pueden participar todos los habitantes de Zipacón, adultos mayores, adultos, jóvenes, pues porque va a ser una rendición ya no tanto como la de hoy, que era para orientar a los niños la parte que les ha favorecido a ellos. Allí es mostrarle a la comunidad de Zipacón y a la comunidad del departamento y de Colombia que hicimos nosotros estos cuatro años de nuestro programa Unidos por Zipacón. Zipacón y a la comunidad de Zipacón Zipacón y a la comunidad de Zipacón Zipacón y a la comunidad de Zipacón y a la comunidad de Zipacón. Zipacón y a la comunidad de Afrinittroots etc. Zipacón y a la comunidad de Zipacón y a la comunidad de Zipacón y a la comunidad de Zipacón Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.